Aún no se da un dictamen al candidato a la presidencia municipal Daniel Morales Suárez respecto a las impugnaciones que hay en su contra, por lo que no puede en este momento dar una respuesta, fue lo que dio a conocer el magistrado licenciado Rigoberto Garza. Hay una inconformidad en cuanto a que se arguye que el candidato a la presidencia por parte del PAC y que a veces la planilla de ellos no satisface los requisitos, pero bueno ese es el argumento del inconforme. Debo decirte que aún no tenemos la resolución, estamos en tiempo y forma dentro del término que marca la ley que como te comentaba fuera de cámara son muy breves, verdad, y que nos da un término nada más de 12 días desde que se radica el procedimiento para que dictemos la resolución. Entonces, insisto, es un término breve.